¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y continuamos con esta boda tan bonita. En el tutorial anterior hicimos este porta cut cake o magdalena, lo hemos hecho desde cero y les he explicado dónde he comprado cada una de las cositas, así que si no lo han visto les invito a ver ese tutorial. Vamos a hacer una especie de estructura, pero en este caso no va a ser para magdalenas como el vídeo anterior, sino que va a ser para donuts. Sí, esta temporada de boda está completita con un montón de estructuras y por supuesto al final de toda la temporada vamos a armar la mesa dulce paso a paso, me he grabado enterita haciendo toda la decoración, así que promete. Vamos a hacer este porta donuts que también me ha salido de la cabeza, tenía esta especie de cestita que la he comprado en una tienda de casa, es como una especie de cajita de fruta, pero como con una agarradera, como con un palo arriba para sujetarla y es bastante común encontrarla en tiendas de casa, también pueden encontrar otro tipo de estructuras que también se las pueden ingeniar así como me ha salido de la cabeza esta locura. Ustedes también pueden hacer sus propias estructuras para colocar donuts, magdalenas, tartas o lo que quieran. Yo lo que he hecho es ampliar un poco como la superficie de colgar donuts, porque lo que quiero es hacer unas especies de ganchitos con alambre para colgar allí los donuts o engancharlos de alguna manera, por así decirlo. Y lo que hice fue con el mismo palo que tenía, que había cortado los palitos para hacer la estructura de las magdalenas, corté uno justo del mismo tamaño de la anchura. Y antes coloqué dos trocitos de madera simulando o intentando ampliar un poco hacia arriba, porque si ven los laterales son aplanados y la parte de arriba es circular. Entonces yo intenté como simular esto de aquí, no tenía de la misma madera, pero no pasa nada, ven que al final se ve muy bien, porque lo que intentaré es hacer como tres peldaños. Voy a colocar donuts en la cestita así como apilados y luego colocaré ganchitos que haré yo misma también con alambre, lo lavaré bien, lo pintaré y le colocaré protector para luego enganchar allí los donuts. Como se me ven las uniones, porque la madera es distinta, no pasa nada, voy a utilizar esta especie de cuerda o cordón, sí, cuerda. Se encuentra en ferreterías, esta la he comprado en un bazar y lo que haré es ir a poquito a poco y con mucho cuidado con la pistola de silicona caliente, que es mi mejor amiga, intentar darle la vuelta y hacer como una especie de decorado. Decoro va muy bien con la temática de la boda que quiero, rústico, en plan vintage, rústico, pero además también me sirve para reforzar y sujetar una vez la unión que hice antes. Yo voy a ir colocando silicona caliente en cada punto de manera que no solo haga el efecto de decoración, sino también de refuerzo. Voy a hacer esto mismo con cada una de las uniones para que se vea bonito, para que me tape lo feo y listo. Tenemos la estructura, es súper sencilla. A mí esta estructura yo no la he visto en ningún sitio, me salió de la cabecita, pero la verdad que se pueden hacer un montón de otras estructuras con cosas que tengamos en casa o reutilizar o reinventar. A mí me gusta siempre agregar alguna cosa distinta a la Candibar. Así es un presupuesto alto, intento como colocar algo nuevo que nunca haya colocado o comprar o invertir o buscar la manera de innovar en algún mueble que tenga o comprar uno nuevo. Siempre dentro de un presupuesto bajo, medio o alto, dependiendo del presupuesto de la mesa, por supuesto. Y en este caso yo tenía un presupuesto alto, pero me hacía ilusión tener el hecho de hacer una estructura original, que yo no fuera una tienda y que otra persona la tuviera. Y quería colocar tanto las magdalenas como los donos de una manera muy original, pero que a la vez fuera vintage, que fuera rústica, porque eso era lo que quería la novia. Quería tonos otoñales, quería todos los tonos como de verde, turquesa, azul, varios tonos de verde, con blanco, beige, marrón y quería ahí tela de yute, quería algunas hojitas de otoño. Entonces yo creo que va muy bien la temática tela de saco o tela de yute, también quería. Yo sí creo que va muy bien con la temática. Yo lo que estoy haciendo ahora para tapar la diferencia de color, porque una tablita es blanca y la otra es marrón, aunque la hubiese pintado no hubiese podido lograr, creo, exactamente el mismo color. Así que yo preferí taparla. Creo que se ve mucho mejor. Cuando hacemos una estructura, lo que tenemos que pensar es que el final se vea bien, que no se vea cutre, como decimos en España, que se vea bonito, que se vea de alguna manera bien logrado, que aunque hagamos nosotros la estructura con la decoración, con los dulces, se vea bien, que no se vea tan descuidado. Entonces por eso yo preferí tapar todo, todo, todo lo que es la maderita esa blanca, que no se ve tan bien. Y ya luego la parte de arriba sí que la dejé así, porque como la de arriba y la de abajo son del mismo color, pues la del medio es de otro color, que va en conjunto perfecto con la cestita de abajo. A mí me gustó mucho el resultado. La verdad que gustó un montón y las donos que coloqué allí enganchadas apetecían un montón. Mira que no me gustó el dulce, pero la verdad que se veían tan apetitosas que hasta a mí me provocaban. ¿Cómo hice los ganchitos? Pues simplemente doblé un alambrito, tanto con un medio círculo, un rotulador por ejemplo, y lo coloqué envolviendo tanto arriba como debajo y hacía como un ganchito perfecto. Y luego lo pinté con spray de Chalpain para que sea de un tono verde igual que la decoración. En esta voy a colocar nueve donos, ven que tengo nueve ganchitos. Y luego en la parte de abajo voy a apilar muchos donos y también colocar en la parte de arriba. Para que no tengan contacto la madera, coloqué una cestita de plástico y luego puedo pues colocar un trocito de tela, servilleta o lo que ustedes quieran. También pueden colocar la boca abajo, esa cestita, para apilarlas abajo. Miren, así ha quedado. A mí me gustó muchísimo el resultado. Y la verdad que se veía súper, súper, súper bonito. Les mando un beso muy grande. Y por favor, si es de su agrado este tipo de tutoriales, déjenmelo en los comentarios. Que es la manera de yo saber si ustedes están contentos con estos tutoriales, si les gusta y si les grabo más. Recuerden también ir a mi página de Instagram que se llama Bellas y Creativas y a mi página de Facebook para darme mucho, mucho amor por allí. Les mando un beso grandísimo y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. Gracias.